Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta última reunión del año del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Parece mentira, pero ya estamos llegando al final, después de un año intensísimo de charlas consecutivas todos los jueves desde el mes de abril, desde el principio de abril, incluidas las jornadas de Historia del Derecho, que también fueron intensísimas. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar, le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez. Por suerte, cada charla, cada actividad trae nuevos participantes, nuevos amigos, nuevos investigadores, así que estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros. Y le damos entonces la bienvenida a nuestro expositor de hoy. Lo vamos a presentar, es la primera vez que tenemos un expositor de Bolivia, si no me equivoco. Así que le voy a presentar a los que no lo conocen, a Alan Vargas Lima. Es abogado, especialista en Derecho Constitucional. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Ha sido docente a nivel de pregrado y posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo en varias universidades de su país, Bolivia. Es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales. Sus áreas de investigación y docencia son el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional y los derechos humanos. Hoy, Alan Vargas Lima se va a referir a la evolución histórica del control de constitucionalidad en Bolivia, un tema que nos interesa muchísimo y sobre el que, por lo menos yo, sé muy poco. Así que, muchísimas gracias, Alan. El piso es tuyo. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los miembros del Instituto, a todos los que se conectan a esta transmisión. Un saludo cordial al profesor Ezequiel Abásolo. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de participar de esta sesión. Pues, si es la primera vez que un boliviano participa de esta, pues estoy doblemente agradecido. Pues bien, para esta ocasión he querido presentar un tema recurrente ya en la medida en que me he dedicado a él en los últimos años, respecto a indagar un poco cuáles son los antecedentes históricos, la evolución que ha tenido y la forma en que se ha ido manifestando este control de constitucionalidad que también está configurado en Bolivia, pero que también se caracteriza por ser muy sui generis debido a la configuración constitucional, su desarrollo legislativo y también su reciente manifestación jurisprudencial en los últimos años. Entonces, todo todo esto voy a tratar de sintetizarlo en estos minutos que me conceden y bueno, voy a tratar de ser lo más claro y lo más sincrético posible. Pues bien, comenzaré diciendo que efectivamente en el caso de Bolivia, una breve revisión de las reformas, las modificaciones al sistema constitucional boliviano, en cuanto se refiere al sistema de control de constitucionalidad, nos permite por supuesto afirmar que en el estado boliviano, en todo ese su desarrollo histórico y legislativo, se han adoptado diferentes modelos de control de constitucionalidad, que al menos se conocen así en la doctrina del derecho procesal constitucional actualmente, que tiene un intenso desarrollo en la Argentina y por supuesto de allí hemos bebido para configurar algunas nociones introductorias a lo que es el derecho procesal constitucional también en Bolivia, ¿no? Ahí tenemos la gran obra del profesor Néstor Pedro Zagüez y de otros teóricos que también como Pablo Manili, etcétera, han logrado aportar y establecer ciertos tópicos respecto a lo que es la evolución del derecho procesal constitucional y así se lo está estudiando también en Bolivia. Pues bien, en el caso boliviano decía, en un primer momento de la vida republicana desde por lo menos 1826, cuando nace la independencia, hasta por lo menos el año 1861, bajo la influencia de lo que se denominaba el liberalismo de corte francés, se configuró un modelo político de control de constitucionalidad a través de un consejo de estado que se mantuvo por largos años durante el siglo 19. En una segunda etapa, como vamos a ver, que va desde 1861 hasta 1994, por lo menos, se adoptó el modelo americano, es decir, ese sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través del encargo que se le hizo a la Corte Suprema de Justicia, en el caso de Bolivia, de realizar este control. Ya en una tercera etapa, desde 1994 hasta el año 2009, que es el año de la aprobación de la nueva constitución en Bolivia, se adoptó el modelo europeo, es decir, el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad, atribuyéndole de manera exclusiva a este control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo que fue denominado tribunal constitucional, y por efecto de la reforma constitucional del año 2009 hacia adelante, ya nos encontramos en una nueva etapa en donde se ha configurado constitucionalmente un sistema predominantemente concentrado, sí, pero a la vez un sistema plural de constitucionalidad, según lo ha desarrollado actualmente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pues bien, ese es un resumen de resúmenes, si vale el término, de las etapas por las cuales ha transitado el control de constitucionalidad en el caso de Bolivia, y es que precisamente la primera etapa desde 1826 arranca a partir de la aprobación de la constitución bolivariana de aquel año, en donde precisamente se caracterizaba por tratarse de una constitución vitalicia, por el periodo de funciones que tenía el presidente, y haciendo un resumen del contenido de esta constitución bolivariana o vitalicia, se puede señalar, por ejemplo, que la estructura jurídico-política del Estado boliviano en su surgimiento fue una forma de Estado unitario, centralizado, con una forma de gobierno democrática, popular, en cuanto a la soberanía, se definió que emanaba del pueblo, y sobre esa base también se estableció que el poder público estaba, se iba a ejercer, más bien, a través de cuatro poderes del Estado, desmarcándose un poco de lo que era la, el esquema clásico diseñado por Montestí, de ahí que la constitución bolivariana o constitución vitalicia establecía, establecía que el poder político se iba a ejercer a través de el poder electoral, poder legislativo, poder ejecutivo, y poder judicial. Y extrañamente, ahora en el, en el año dos mil nueve, en la última reforma constitucional, pareciera que hemos vuelto un modelo similar, porque también existen cuatro órganos del Estado, también se ha erigido como un órgano al órgano electoral, aunque claro, el análisis de la constitución boliviana del dos mil nueve, es un tema aparte. Pues bien, en el caso de la constitución bolivariana a la que me estoy refiriendo, precisamente se establecía entre su composición del poder legislativo, una cámara de censores, que según Bolívar era el poder moral del Estado, y que por supuesto tenía atribuciones específicas, cuáles son, por ejemplo, velar si el gobierno cumple y hace cumplir la constitución, las leyes, y los tratados públicos, así como también acusar ante el Senado las infracciones que el Ejecutivo hiciera de la constitución, de las leyes, y de los tratados. Entonces, esta, este tipo de atribuciones son los que, son las que precisamente dan cuenta de la configuración de un sistema de control político, debido a que es un órgano de esa naturaleza, que precisamente estaba encargado de realizar el control de constitucionalidad. Pues bien, pasando ya a la etapa de la constitución bolivariana, y a través de las distintas reformas constitucionales que se sucedieron durante el siglo diecinueve en Bolivia, se mantuvo este modelo de control político, asignándole la tarea de realizar el control a un órgano de naturaleza política denominado Consejo de Estado, que se mantuvo en diversas reformas constitucionales, y que tenía por finalidad específica precisamente velar por el cumplimiento de la constitución. Este modelo político se mantendría por lo menos hasta el año mil ochocientos cincuenta y uno, en donde se establece, se establecen algunas normas en la constitución, se produce una reforma constitucional, y se establece que el poder judicial iba a residir en la Corte Suprema, en las Cortes Superiores, y los juzgados de la República. Y a ellos iba a pertenecer de manera privativa la potestad de juzgar y aplicar la constitución, con preferencia a las demás leyes, y las leyes con preferencia a otras resoluciones. Entonces, esa aplicación preferente del texto constitucional es lo que da lugar a diez años más tarde, en el año mil ochocientos sesenta y uno, configurar un sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad, o lo que se denomina el sistema de la revisión judicial en Norteamérica. Pues bien, en virtud de la constitución del año mil ochocientos sesenta y uno, es que se incorpora este nuevo sistema de control de constitucionalidad en Bolivia, y allí se establece, por ejemplo, que el principio de supremacía constitucional estará consagrado en un artículo en virtud del cual todas las autoridades y tribunales deberían aplicar la constitución, con preferencia a las leyes, y estas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. Y para reforzar esta norma declarativa, es que la misma constitución de aquella época, en mil ochocientos sesenta y uno, estableció que una de las atribuciones de la denominada corte de casación, en ese tiempo, sería precisamente conocer los negocios de puro derecho cuya decisión dependa de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las leyes. Y de esta manera es que se instaura en Bolivia un modelo de control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y tribunales del país a partir de las reformas de mil ochocientos sesenta y uno, mil ochocientos sesenta y ocho, lo que por supuesto implicaba que al resolver un caso concreto, tenían ellos la atribución y obligación de inaplicar una disposición que sea claramente incompatible con el texto constitucional. Asimismo, este control era ejercido por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal del país, la que tenía facultad y atribución de conocer y tramitar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una disposición legal cuya decisión, por supuesto, solamente tenía un efecto interpartes. De manera resumida, podemos decir entonces que el modelo de control jurisdiccional difuso vigente desde mil ochocientos sesenta y uno hasta por lo menos el año mil novecientos treinta y ocho tuvo las siguientes características. Primero, en lo que se refiere a los alcances del control, este abarcaba por lo menos al ámbito de control normativo para verificar la constitucionalidad de las leyes y también el ámbito de control competencial cuando realizaba o ejercía este control sobre el ejercicio de las atribuciones y competencias otorgadas por la Constitución y las leyes a las autoridades públicas del Estado, labor desempeñada a través del recurso directo de nulidad, que también corresponde a en su creación al siglo pasado. Por otro lado, otra característica esencial es que respecto a los órganos encargados, por ejemplo, de ejercer el control normativo de constitucionalidad, este control, este modelo era de carácter mixto porque de un lado tenía algunos elementos del modelo difuso en la medida en que todos los jueces y tribunales podían resolver sobre la constitucionalidad de las leyes para inaplicarlas a un caso concreto. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia tenía la atribución exclusiva por vía de acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por otro lado, también hay que agregar que con relación a los efectos que tenían las decisiones que se emitían en el control normativo, tenían un efecto interpartes porque no anulaban la decisión, la disposición declarada inconstitucional, sino que solamente declaraban una nulidad preexistente. Sin embargo, en este, en esta época, desde mil novecientos treinta y ocho hasta el año mil novecientos noventa y nueve, por lo menos, solamente se ejercía un control tutelar, es decir, una protección de los derechos y garantías a través del recurso de habeas corpus y el recurso de amparo incorporados en los años treinta y uno y sesenta y siete del siglo pasado, precisamente. También hay que, me parece importante aquí hacer referencia a que este modelo de control difuso no rindió los frutos esperados debido a que en Bolivia no existió una permanencia del régimen democrático de gobierno, sino que más bien lo que era carta común eran los golpes de Estado que instauraron regímenes de facto en mi país. Por otro lado, también la falta de una doctrina constitucional boliviana, una carencia de cultura constitucional, es lo que afectaba la vigencia y la efectividad de los mandatos establecidos en la Constitución y esto hizo que el principio de supremacía constitucional, si bien estaba declarado en el texto constitucional, solamente se constituía en eso, una mera declaración. La incompleta positivación también de los derechos humanos, la falta de judicialización de estos derechos, también afectó a la vigencia de este modelo de control jurisdiccional difuso y finalmente la extremada concentración de funciones en el más alto tribunal de justicia, como era la Corte Suprema de Justicia, tuvo como un efecto directo la retardación de esa misma justicia. Sobre esa base, sobre ese contexto es que en Bolivia a partir del año 94 decidimos dar un paso hacia adelante y también implementar un nuevo modelo de control de constitucionalidad incorporando un tribunal especializado denominado tribunal constitucional al estilo del modelo europeo, gracias al pensamiento del jurista Vienes Hans Kelsen, y precisamente a través de la reforma constitucional del año 94, que en Bolivia también la tuvimos, creamos e incorporamos nuevas instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y también un tribunal constitucional con la específica tarea de realizar el control normativo de constitucionalidad, el control competencial y también el control tutelar para proteger derechos y garantías constitucionales de manera exclusiva. Entonces, de esa manera van dividiéndose las funciones en el órgano judicial, aunque inicialmente el tribunal dependía de la Corte Suprema, sin embargo, actualmente se ha afianzado la seguridad jurídica porque el tribunal constitucional es una entidad independiente, o al menos por mandato constitucional, así se lo entiende. Y pues, a partir de la aprobación de la constitución del año 2009, es que se reconfigura un poco el modelo de control concentrado de constitucionalidad que nació en la reforma del 94, ahora se especializa configurándose como un modelo, si bien predominantemente concentrado, pero a la vez plural de constitucionalidad. Un modelo que no se, no se encuentra en una, en ninguno de los modelos o sistemas establecidos en otros países de Latinoamérica, debido esto al modelo de Estado plurinacional que hemos adoptado en Bolivia y que, por supuesto, ha tenido una incidencia directa en la configuración de los órganos del Estado, como es el Tribunal Constitucional, ahora denominado plurinacional también. Y esto solamente no es, no es solamente más bien una, un cambio de denominación o un elemento decorativo que se pueda apreciar en el contexto de la constitución boliviana, sino más bien tiene que ver con la configuración del órgano de control y la naturaleza de las atribuciones que se le han asignado. Esto en la medida en que el órgano de control ahora está compuesto no solamente por autoridades de la jurisdicción ordinaria, es decir, con formación occidental, sino también con autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina. Y a su vez tiene atribuciones específicas, como por ejemplo, absolver las consultas de esas autoridades indígenas respecto a la aplicación de sus normas para la resolución de casos concretos. Y en los casos en los cuales se evidencia una vulneración grosera, directa de derechos y garantías, es el Tribunal Constitucional Plurinacional que en muchos casos ha procedido a dejar sin efecto las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina precisamente por la naturaleza que tiene, la finalidad que tiene de velar por la vigencia de derechos y garantías constitucionales en todo el territorio nacional. Entonces, esta es de manera general, digamos, la evolución que ha tenido el control de constitucionalidad. Espero estar dentro del lapso de tiempo y en todo caso estoy atento a cualquier otra consulta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alan, gran expositor, muy buen orador, muy claro. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora abrimos el espacio para los comentarios y preguntas. Acá tenemos muchos constitucionalistas muy calificados, me consta que lo son muchos. Se acaba de incorporar el doctor Olano, que ha trabajado estos temas, de Colombia también, Ivón González también de Colombia, Alejandro Tresenza, Alejandro Domínguez Benavides, el doctor Díaz Caucelo. Así que antes de que el doctor Abásolo abra el fuego, esperamos sus manos levantadas, sus manitos amarillas o sus gestos desesperados para concederles el uso de la palabra. Bueno, doctor Abásolo. Adelante. Muy bien, Alan, muchas gracias. Muy ilustrativo, muy panorámico para entender la transformación, el mecanismo de control de constitucionalidad en tu país. Hay varias cosas que, si nos podés ilustrar, algunas me imagino que dependerán de la existencia de una, existencia o no, de una literatura específica. Así que también soy consciente de eso. Por un lado, en líneas generales, querría preguntarte si, más allá de esta muy interesante exposición de ordenamientos normativos fundamentales, se puede saber cuáles eran los ejemplos prácticos de control de constitucionalidad, por ejemplo, que eventualmente pudieron ponerse en ejercicio durante la vigencia del modelo político a partir de la constitución bolivariana. O sea, además de la constitución, ¿tenemos documentos de aplicación en los cuales se pueda cotejar de qué manera entendían el control de constitucionalidad en esos consejos? Pregunta. Después, como otra consulta, vos por ahí dijiste algo muy interesante, hablaste y relacionaste. El régimen constitucional y algunas pretendidas deficiencias con ausencia de cultura constitucional. Constituciones sin una adecuada cultura constitucional, así es que no entendí mal. Y en este sentido, escuchándote las referencias que planteaste a autores argentinos y expertos en temas de derecho constitucional, da la impresión de que en la actualidad hay bastante contacto, o por lo menos un importante contacto con elementos doctrinarios, con perspectivas académicas. Entonces mi pregunta sería, ¿de esa escasa o débil cultura constitucional a este presente más atento a la literatura académica constitucional, cuándo es que se produce ese tránsito? Y algo que también yo escuchaba fecha, pensaba, no sé si es que no es así, pero por ejemplo, este tema de los tribunales constitucionales, ¿no habrá tenido influencia, por ejemplo, el tribunal constitucional peruano a la hora de pensar en Bolivia? Este tema, no sé si yo estaba desatento, pero no recuerdo haber escuchado referencias a Perú, y me interesaría ver si hay algunas referencias al diálogo interregional. Yo, por ejemplo, pensaba que esa legislación de 1967, me gustaría verla y compararla con la legislación argentina que es más o menos contemporánea. No me sorprendería de que haya habido una especie como de reflejo local boliviano de alguna ley argentina, como puede ser que haya de alguna ley peruana o de alguna ley chitena. Entonces, esa dimensión de lo regional, no sé si la has podido ver, o en todo caso, la tendrás en cuenta para tus futuras investigaciones. Así que muchas gracias. Adelante, Alan, si querés contestarle al doctor Abásolo, y después que le respondas, si todavía estamos en este bloque, le concedemos el uso de la palabra a Jenny Barra, de Chile, y si no, lo dejamos para el bloque siguiente. Adelante, Alan. Muy bien, muy interesantes, por supuesto, las preguntas del doctor Abásolo, y por supuesto, son temas que tal vez por el tiempo no he podido desarrollar muy claramente, pero bueno, voy a hacer referencia a todos los aspectos de manera concreta. Efectivamente, la Constitución Bolivariana hablaba de una cámara de censores dedicada a velar por la, por el cumplimiento de la Constitución. Ese era el órgano político de realizar el control de constitucionalidad. Luego, desde mil ochocientos treinta y uno hasta mil ochocientos cincuenta, sesenta, etcétera, es decir, siglo diecinueve, se hablaba de la existencia de un consejo de estado que estaría encargado de ejercer este control de constitucionalidad. Y sin embargo, existe una o dos publicaciones del consejo de estado de esos años, pero que no específicamente se realizaba, se, o estaban destinados a realizar el control de constitucionalidad, sino más bien son documentos en los cuales hacen recomendaciones al ejecutivo acerca de determinadas políticas nacionales, no se se pronuncian respecto a la vigencia de las leyes o la incompatibilidad con la constitución o algún acto arbitrario de parte del presidente respecto al régimen constitucional, es decir, si bien la función estaba ahí, estaba solamente como un mandato constitucional que no era muy efectivamente materializado porque las instituciones políticas obedecían, de hecho, las órdenes del presidente de la república de ese tiempo y, por supuesto, por el sistema presidencialista vigente, casi nadie podía oponerse. Mucho más si consideramos que muchos de los presidentes en ese tiempo entraban a punta de bala. Entonces, imposible hablar en el sentido contrario. Entonces, era por eso una situación, o digo mejor, un contexto muy delicado, el hecho de la implementación del control de constitucionalidad en ese tiempo. Si bien era un control político, sin embargo, era solamente de nombre. Y además, el fuerte régimen presidencialista que predominaba en esa época es lo que impedía un pronunciamiento contrario que pueda, tal vez, frenar alguna actitud de actividad o política del Ejecutivo, ¿no? Entonces, esa era la situación más o menos. Y esto es lo que se mantuvo por bastantes años y, por supuesto, esto es el origen de que en Bolivia no se haya cultivado una cultura constitucional o una cultura democrática, debido a que los constantes golpes de Estado y la lucha por el poder, la lucha por la silla presidencial, al menos en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, es lo que precisamente predominaba en el ámbito político boliviano. Esto, por supuesto, tenía incidencia en el hecho de que las personas no creían en la Constitución. Es decir, si bien sabían que existía una Constitución, esa Constitución no les aseguraba derechos, por cuanto sus derechos tampoco eran efectivamente judicializados, sino se tuvo que esperar, por lo menos, hasta 1938, 1967, a que existieran mecanismos jurisdiccionales como el habeas corpus, el amparo constitucional, para poder hacer valer la vigencia de esos derechos fundamentales. Entonces, ahí es donde se produce más o menos recién el repensar la configuración constitucional y la protección de derechos a través de las autoridades judiciales o tribunales. Ahora bien, respecto a la configuración del Tribunal Constitucional, efectivamente, esta poca cultura democrática, cultura constitucional, fue uno de los problemas identificados por la primera generación del Tribunal Constitucional boliviano. De ahí que el primer presidente del Tribunal Constitucional en el año 99 decía, por ejemplo, que las principales tareas de un tribunal son el control, la defensa y la interpretación de la Constitución. Pero además, había una cuarta tarea esencial, la pedagogía constitución. Y fue en virtud de ese pensamiento que el Tribunal Constitucional promovió muchos eventos respecto a la concientización sobre los derechos fundamentales, la protección de los derechos y garantías, la vigencia de la Constitución, la importancia que tiene una ley fundamental en un estado de derecho ahora concebido como estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, todo eso fue obviamente un proceso de reaprendizaje de la Constitución y fue también el valor que tuvo la primera generación de magistrados en Bolivia en mil novecientos noventa y nueve a la cabeza del doctor Pablo Dermizaki, que precisamente se reinterpretó la Constitución y todo el régimen constitucional fue configurándose al tono de las sentencias del Tribunal Constitucional que en muchos, muchos casos tuvo que restablecer el orden democrático, tuvo que restituir los derechos y garantías vulnerados en varios casos, en varias instituciones y de distintas formas, ¿no? Entonces, más o menos esa es una respuesta global, aunque obviamente para entrar en detalles necesitaríamos un poco más de tiempo, sin embargo, trato de ser lo más sintético posible. Había una pregunta sobre el tema de la relación con Perú, pero si te parece, Alan, salimos y volvemos a entrar porque quedan nada más que cuatro minutos, así que cuando volvemos contestás esa pregunta, hace la pregunta Jenny Barra de Chile y después si hay más preguntas seguimos conversando. Así que salimos y volvemos a entrar todos con el mismo link. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con esta segunda parte de la interesantísima exposición de Alan Vargas Lima. Alan, estabas por contestar a una pregunta que te había hecho el doctor Ezequiel Abásolo sobre las similitudes o diferencias con Perú. Muy bien, debido a la pregunta, precisamente quisiera hacer algún apunte adicional, alguna precisión esencial. ¿Qué es lo que sucedió en Bolivia? ¿Cómo surgió el Tribunal Constitucional Boliviano? Precisamente fue en virtud de la reforma constitucional del año noventa y cuatro, que es donde se buscaba precisamente fortalecer el orden constitucional, ampliar o reforzar la seguridad jurídica y para ello se decidió reformar toda la estructura de lo que era el poder judicial hasta ese momento. Entonces fue ahí que se creó el Tribunal Constitucional como un máximo intérprete de la constitución, o al menos esa debería ser su finalidad, asignándole la función del control concentrado de constitucionalidad. Sin embargo, la creación del tribunal no fue tarea fácil, sino que cuando la Corte Suprema de Justicia en Bolivia se enteró de que iba a haber un tribunal constitucional que tuviera la misma jerarquía y que tuviera además las atribuciones que a esa corte le correspondían, directamente lanzaron un grito al cielo y dijeron esto es un golpe de estado, ¿no? Y dijeron de manera textual en sus comunicados decían, esto es un inaudito atentado contra el régimen de juridicidad, puesto que la Corte Suprema se reduce a un tribunal, mero tribunal de casación, olvidándose que es el más alto tribunal de justicia, etcétera. Dieron un grito al cielo y bueno, obviamente estas, estas refutaciones por parte de los magistrados de ese tiempo fue, obviamente no tenía mucho sustento jurídico ni tampoco tenía mucho alcance, debido a que la, la propuesta o el, la finalidad con la que estaba surgiendo el nuevo tribunal constitucional era precisamente acabar con todo ese rezago de casos que tenía pendiente la jurisdicción ordinaria en materia de protección de derechos y garantías. Pues bien, ¿de dónde bebió, si se, si vale el término, la configuración, el legislador boliviano para la configuración del tribunal boliviano? La principal influencia para la configuración del tribunal boliviano fue el tribunal constitucional español, que efectivamente hasta ese tiempo tenía un largo recorrido y que, sin embargo, no por ser perfecto, sino más bien por tener ya bastante trayectoria y, además, el alcance que tenía con sus decisiones, fue uno de los modelos que se fueron adoptando y, precisamente, de ahí es que en Bolivia se incorpora el recurso de inconstitucionalidad por vía concreta y por vía abstracta, simulando un poco lo que es la cuestión de inconstitucionalidad en España. Y, precisamente, de ahí es que surge la dicotomía acerca de cuál sería el alcance de las decisiones del tribunal tratándose de una inconstitucionalidad abstracta que tenía la decisión con efecto erga omnes y la inconstitucionalidad concreta que solamente tenía un efecto interparte. Entonces, así, con algunos bemoles, algunos temas de discusión, es que se aprueba la reforma constitucional. Si bien el tribunal constitucional peruano para ese tiempo estaba superando la crisis de lo que fue el tribunal de garantías constitucionales en el Perú, que fue, además, bueno, terminó en fracaso. Lamentablemente, no tenía muchos precedentes respecto a la configuración o la consolidación de un órgano de control de constitucionalidad. Por eso, tal vez es que en los primeros eventos que el tribunal constitucional auspiciaba, generalmente llamaba a turistas españoles que vinieran a Bolivia para comentar sus experiencias, aconsejar un poco en cuanto a la configuración del tribunal en la constitución. Y de ahí que el profesor Francisco Fernández Segado tuvo una gran influencia en la configuración del tribunal boliviano y en la reforma constitucional del año noventa y cuatro. Entonces, esas son sus principales influencias. Además de la corte constitucional alemana que tenía importantes precedentes respecto a la tutela directa de derechos. Entonces, también había algo, alguna influencia por allá, pero principalmente el tribunal español estaba ahí de refuerzo para la configuración del tribunal boliviano. Muchas gracias, Alan. Y ahora le damos el uso de la palabra a Jenny Barra, de Chile. Jenny, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, felicitar al expositor porque es un tema bastante apasionante. ¿Ya? Y quisiera hacerle varias consultas. Una de ellas, oh, disculpa. Una de ellas en relación con lo que él nos estaba explicando de la constitución desde 1938, donde él dijo de que el tribunal declaraba la nulidad. ¿Ya? Esta era entonces un control a priori o a posteriori, ya que tenía el tribunal, el tribunal constitucional, porque si declaraba la nulidad de la sentencia, era un control a posteriori. ¿Ya? Y ahí es bastante novedosa esa esa facultad de conocer a posteriori. ¿Ya? Lo otro es respecto de la constitución cuando él menciona el 2009, respecto del tribunal constitucional y donde hace mención de que puede absorber consultas que se le realizan al tribunal respecto de la interpretación. ¿Esta interpretación es vinculante solo para las partes o es una interpretación erga omnes. ¿Ya? Y lo otro es que si esta es una interpretación que se debe aplicar en forma general a todos los casos. ¿Ya? Y si en el caso de que el tribunal conozca cuando existe un reclamo de una parte que se siente agraviada por una resolución de un tribunal o que se siente que la interpretación que se ha hecho de la norma es inconstitucional, en este caso, esa resolución también es solo entre las partes o solo también es una resolución que se debe aplicar el gaume. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, veo que las preguntas están dirigidas a temas específicos. Me voy a permitir hacer una reiteración respecto a cómo estaba configurado el sistema de control de constitucionalidad en el siglo pasado. Con relación, por ejemplo, a los efectos de las decisiones que se emitían en el control normativo, estamos hablando hasta por lo menos en 1938 con el sistema de control difuso en Bolivia, las decisiones tenían un efecto netamente interpartes, porque no anulaban la disposición legal declarada inconstitucional, sino que solamente declaraban la nulidad preexistente disponiendo su su inaplicación más bien al caso concreto, lo que por supuesto, como ya lo ha deducido la doctora, se trataba de un control a posteriori. Es decir, que hasta el siglo XX el control normativo no era a priori en Bolivia. A partir de la implementación de un tribunal constitucional es que se inaugura el control de constitucionalidad preventivo y también represivo, como se llama en otras latitudes. Es decir, un control previo y un control posterior. Control previo antes de que la disposición legal entre en vigencia y el control posterior cuando la disposición ya ha sido aprobada y promulgada. Cuando se trata de la inconstitucionalidad de las normas, efectivamente, la decisión se plasma en una sentencia constitucional que tiene determinados elementos de los cuales extraemos, por ejemplo, la ratio decidendi y el decisum o la parte decisiva. La ratio decidendi, la razón de la decisión, es precisamente la parte vinculante de la sentencia y es donde se contiene la interpretación que hace el tribunal respecto a la norma impugnada en relación con la constitución y esa interpretación por el carácter vinculante de la sentencia tiene un alcance general o ergado. Sin embargo, la parte decisiva donde, por ejemplo, se absolven consultas, como precisamente preguntaba, o cuando se refiere a la tutela de derechos concretos, obviamente tiene un alcance solamente interpartes porque está dirigido a determinadas partes de un proceso constitucional y va a tener efectos la decisión respecto solamente a ellas. Sin embargo, la interpretación vinculante que realiza el tribunal acerca del alcance de las normas o disposiciones legales tiene un alcance erga omnes en la medida en que es vinculante y obligatorio para todas las autoridades públicas y también para otros particulares. En consecuencia, cuando hablamos de control normativo, efectivamente estamos hablando de un control en donde el tribunal determina la subsistencia o la expulsión de una norma jurídica del ordenamiento en virtud precisamente de ese test de constitucionalidad por el cual va a decidir si una disposición es o no conforme a la constitución. Eso principalmente, actualmente el tribunal constitucional plurinacional también tiene esas potestades de control previo y control posterior. El control previo lo va a ejercer precisamente respecto a las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley o proyectos de decretos supremos, por ejemplo, proyectos de estatutos o cartas orgánicas por parte de las entidades territoriales autónomas en Bolivia o también consultas sobre la constitucionalidad o mejor sobre la aplicación de las normas para la resolución de casos concretos en la jurisdicción indígena originaria campesina. Todo eso corresponde a un control previo y el control posterior está dedicado precisamente a sanear el ordenamiento jurídico a través de la acción de inconstitucionalidad en la vía concreta o abstracta según tenga que ver el alcance de la norma en el caso concreto. Bueno, muchísimas gracias Alan por tus respuestas tan completas. Se ha sumado también el doctor Martírez. Hola doctor Martírez, bienvenido. Un gusto tenerlo acá con nosotros. No sé si hay más comentarios, más preguntas. Alan, si querés hacer alguna aclaración más. Si no, ya estaríamos cerrando la charla de hoy. Sí, bueno, de mi parte he tratado de ser lo más explicativo posible. Obviamente estoy tratando de sintetizar muchas partes, cosa de que la exposición pueda ser también comprensible para todos. En todo caso, yo estoy agradecido más bien por la oportunidad que me brindan para dirigirme a ustedes. Es un honor para mí que pueda participar con grandes juristas en esta sesión y pues les agradezco mucho su atención y la prestancia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Te transmito los saludos del doctor Pablo Manili que mencionaron acá en esta charla. Estuve hace un par de días en la presentación de una obra de él magnífica en seis volúmenes de Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Un trabajo enorme que el doctor Manili hizo durante la pandemia y me transmitió que tenía agendado estar acá, pero que tuvo que salir imprevistamente por un tema de salud de su mamá, que es una señora muy mayor. Así que no pudo estar acá presente, pero como esta charla está siendo grabada, todos los interesados van a poder después tener acceso al video. Así que bueno, yo por mi parte me despido, le paso el uso de la palabra al doctor Abásolo, hago un cierre de este ciclo lectivo, como les decía, ciclo académico, no lectivo, académico, de nuestro instituto, que nos dio muchas satisfacciones, que proyectó aún más internacionalmente nuestro instituto, que sumó muchos amigos y muchos investigadores, que es el germen de muchos proyectos que se van generando, y eso nos pone muy contentos, porque se trata de un instituto vivo, un instituto activo, un instituto visitado, frecuentado, que despierta muchísimo interés. Así que realmente para nosotros estas charlas han sido muy importantes, y se suman a todo el trabajo que venimos haciendo en el instituto por la investigación de la historia del derecho, no solamente argentina, sino justamente internacional. A todos los presentes, les agradezco mucho, y me despido hasta el primer jueves del año 2003, y les deseo a todos que terminen muy bien el año, y que lo empiecen mejor todavía. Muchas gracias, doctor Abásolo, el piso es suyo. Bueno, más allá de que te tenemos que agradecer a vos, Viviana, hago la aclaración de que no va a ser el primer jueves de enero de 2023, por favor. Dijiste, el primer jueves de 2023, van a estar un poco desorientados, porque ese primer jueves... Abril, perdón. No es que yo quiera seguir trabajando, no puedo decir que fue un acto fallido, porque yo no quiero estar el primer jueves de enero trabajando, quiero estar descansando y desenchufada. No, aclaro, primer jueves de enero, disculpe. Bueno, pero más allá de esto, realmente también, como decía, todo este esfuerzo se debe a vos, y también a la colaboración generosa de muchísimos colegas y amigos de ambos lados del Atlántico. Bueno, hoy, quien nos ha acompañado, también merece un reconocimiento, así que, Alan, muchas gracias. Creo que tu exposición fue muy interesante. Nuestro desconocimiento, creo que puedo decirlo de buena parte de la audiencia, si no de toda la audiencia, sobre los temas bolivianos, es enorme. Con lo cual, yo te invitaría a hacer lo siguiente, si nos podés facilitar alguna bibliografía, alguna orientación, si hay algunos materiales que son de consulta digital, o a dónde se pueden... Doy por descontado de que si algún colega está interesado en ampliar las cosas, le podemos pasar tu correo electrónico sin inconvenientes. Al margen de eso, nos vendría muy bien tener alguna referencia para poder seguir indagando en estos aspectos que me parece que son muy, pero muy interesantes, y que como historiadores del derecho, por un lado, pero también como interesados en el derecho público latinoamericano, creo que es muy importante, incluso para tener en cuenta, por ejemplo, la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, ha despertado mucho interés en algunas, sobre todo en algunos institutos, que son marcados rasgos locales, innovadores, y sobre los cuales existe mucha curiosidad fuera de Bolivia, y en este sentido, por ejemplo, puede haber interés en ver de qué manera el Tribunal Constitucional interpreta esos institutos. Así que te felicito, te doy la palabra para que te despidas, y te pido, te solicito, si nos podés después ampliar con alguna listita, con alguna referencia, con algún material, que también nosotros vamos a hacer circular entre nuestra audiencia. Así que me despido de todos, y te felicito. Perfecto, muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecido por la oportunidad. Voy a pasarles más bien un documento PDF en donde está una ponencia de toda esta investigación, con los agregados que ya he podido señalar. Y bueno, se lo voy a pasar a Viviana, que tengo el contacto en WhatsApp, y ella les va a facilitar seguramente a todos por la misma vía. De todas formas, hay un documento PDF, entonces, que va a circular con todos los datos, la lista bibliográfica, y algunas anécdotas que tiene la historia constitucional boliviana respecto a la creación del Tribunal Constitucional, que espero pueda ser de su interés. Muchas gracias a todos, un saludo cordial desde Bolivia, que Dios les bendiga. Muchas gracias, chao, hasta el año que viene.